Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien, estamos en FIFA 14 Empecé y ahí vemos el equipo del man, tiene a Tevez, tiene a Kielini y de resto no sé, ni me interesa Bueno, recuerden que el día de ayer los loquiños que estuvieron en el streaming me dijeron Ey Jessica, cómprate a Suárez, cómprate a Suárez, a tu amiguito, no sé qué Y pues ayer mismo en el streaming lo compramos, así que hoy lo vamos a ensayar Vamos a ver qué tal nos va con ese cabrón, cabroncito que... Oh my God, oh my God, no, bien, 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 qué buena Buena güero, vamos allá, que corra, Luis Suárez pone su primer pase para Williams Williams se vete, se vete y no, corre chiquillo, Suárez Buena, buena aparición de Don Suárez Oh no, oh no, no Vamos Don Luis Suárez papito, se la pone allá Vaya, corra, 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 Suárez, corre, corre Buena, buena, no pasa nada Cornercito Autogol ¿Cómo fue eso? Marica, qué pasó ahí Oh no, qué es eso, pegar el palo, marica Qué buenas Bueno, primero tiempo Suárez, pónesela Oh no, gol Gol, 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 gol Pero no el palo y estaba afuera Oh my God, no Chagüevis Wow, qué bonita, parce Pónesela ¿A quién va? ¿Quién va? Corre Eh, los dos se abren Bien, 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 bien La otra oportunidad Vamos Suárez Pónesela Le pega ahí Estaba afuera de juego No, estaba afuera Wow A uno que no le pegue Pónesela, negris De una, pónesela Que corra Corre Suárez 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 Le pega Eh, a Suárez ¿Qué pasó? Pégale Luis Suárez El estreno de Luis Suárez Y ha participado, parce De villano a amigo O de villano a héroe Veanlo, veanlo Ahí lo tiene Ahí lo tiene Luchito Luchito Sí, yo lo mordí Yo lo mordí Cochino Cochino Porco chino Wow Mira Qué buena Suárez Vamos, vamos Vamos a rematar desde lejos Pégale Wow Pásenlo Lo vi adentro Wow Lo vi adentro Marica Mira Wow Qué golazo hubiera sido Qué buena Qué buena Qué pasó Roja Wow Wow Como Tarjeta roja, parce Oh my god Wow Qué grosero, parce Ese árbitro Vamos, vamos, vamos 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 Ah, qué pasó Pégale Ah, tuvo gol de nuevo No 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 Ah, no, no Sí lo alcanzó Ah, sí Jeje No, parce Dos autogoles No Ay, para este fin pasa unas cosas Demasiado extrañas Alguien que le ve Alguien que le ve Echa Sí, pégale Pégale Eeeh 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 Juan, mata, parce Qué pena Weón Cochino Venga, venga Que este man tiene ganas de más goles Saca el partido así El partido de los autogoles De las rojas Qué partido más extraño Weón Pero bueno Vamos a mandar saludos Para Oscar Vargas César Sosa Raúl Romero Feinter Mermite Den Arrollador Sebastián Pozo Ah, no, perdón Bastián Pozo Johnny Bravo Baitoto Titam Games Uno Farid Ordoñez José León Santiago Peña Alex Apple Aleor P5 El señor Sánchez Y para Alejandro Alejo Los dejo con el sorteo De las 100 mil monedas Y nos vemos en el próximo video Vamos a hacer el sorteo De las 100 mil monedas Gracias a todos los loquiños Que han venido a la página De Facebook Y han dejado su like Recuerden que para participar En el sorteo Les había dicho Vengan a la publicación Que haga en Facebook De con quien hablo Y simplemente Dejan su like 142 personas Dejaron su like Muchas gracias Y 26 loquiños Lo compartieron Muchas gracias A todos los loquiños Que lo están compartiendo Ahí suavemente Vamos llegando A más gentecita Vamos a lo para todos En serio Que muchas gracias Gracias a todos Estos loquiños Que han compartido El video Vamos a hacer el sorteo 142 personas Dejaron su like Acá los tenemos En sorteados Que es donde Normalmente Hago el sorteo Acá están Todos 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 Los loquiños Y bueno Saben que Solo tenemos 100 mil monedas O bueno Son 100 mil monedas Son 100 mil monedas Sirven para mucho Y que cada 8 días Voy haciendo los sorteos Y pues Ahí suavemente Cada uno Se va ganando Sus moneditas No pasa nada Tranquilos Que se vienen Más series Donde habrán sorteos Y vamos a darle Con toda Suerte para todos Gracias por participar Y pues Si no ganan En esta Será en otra Tranquilos Vamos a sortear 1,2,3 Y el ganador Es Adrián N,U,B,Z Acá lo tenemos Adrián N,U,B,Z Ya sabes que Por privado Me puedes decir De ahí Jescar Yo me gané Las monedas Como hacemos Un saludo Para todos Gracias por Compartir Por estar acá En el canal Dejando sus comentarios Y sus likes La verdad Da mucha moral De seguir adelante Cuídense mucho Pues ya Hoy es domingo Y terminen de pasar El fin de semana Con toda la moral Ya mañana Los que tienen que estudiar Algunos loquiños Como los de España O los de Europa Están en vacaciones Pero bueno Disfruten Parse todos los días Que día a día Nos vamos volviendo más viejos Un saludo para todos Y nos vemos En el próximo video Suerte